Fíjese bien en esta persona con chompa amarilla que camina por la avenida Ordaneta y 13 de abril en Ampato. El hombre avanza unos pasos y de inmediato aparecen estos dos hombres, uno con chompa blanca y otro con gorra roja, que violentamente lo arrinconan contra la pared de este inmueble y le quitan sus pertenencias. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del EQ911 y la policía atrapó a los antisociales, pese a que se cambiaron de vestimenta, fueron aprendidos cerca del lugar del delito. De igual manera, desde el EQ911 de Ampato, se visualizó una riña callejera con armas blancas en las que estuvieron involucrados hombres y mujeres en el sector de la calle Ordaneta. El accionar de la fuerza pública fue inmediata y los uniformados pudieron controlar la situación. En otra grabación se ve a unas personas que se movilizan a bordo de un auto blanco. Los ocupantes del automotor roban a personas que se encontraban en estado etílico y desde el sistema de biovigilancia se captó este hecho y los agentes policiales detuvieron a los infractores. La operatividad de los puntos de videovigilancia fijos y móviles están para apoyar el trabajo que desarrollan las entidades de primera respuesta. El prevenir y reaccionar ante delitos o emergencias es la principal función que estas cumplen. Según las autoridades del EQ911 de Ampato, estos hechos violentos y de escándalo público se registran principalmente los fines de semana. En el EQ911 nosotros estamos trabajando de manera constante las 24 horas para garantizar la seguridad a la ciudadanía que es a quien nos debemos. La operatividad de los puntos de videovigilancia fijos y móviles del EQ911 busca erradicar este tipo de problemáticas y se pide a la ciudadanía denunciar estos hechos violentos al único número de emergencias. Helen Quiñones, 24 horas.